creyendo que le iba a afectar en su imagen y en su futuro diciendo mañana voy a salir y bueno, alguien se va a enojar conmigo. Pero pará, pará, razonalo. El tipo dice, yo no tengo entradas a la comisaría. Me van a dar pelea en riña, salgo... ¿Cómo va a saber un pibe de 20 años la palabra pelea en riña? Le dijo el abogado, el abogado le habrá dicho, vos no tenés antecedentes, pelea en riña... Es lo que se decía en un principio. Tanto optimismo para salir... Qué inteligente para algunas cosas y tan boludo para otras. Bueno, ¿y vos? Bueno, perdón, hoy me estoy excediendo, pero estoy tomando... Bueno, perdón. ¿Y vos? Con violas, sí, lo que estaba anotando recién es que me di cuenta que todos tienen precinto en menos violas. Se lo cortaron cuando entró conmigo. Tipo, yo no entendía, tampoco sabía que era uno de los chicos esto. Me metieron en la pieza, primero entré solo. Entra él atrás mío y abren la puerta y un policía entra con una tijera y le corta los precintos. Y quedamos los dos cerrados un segundo. Después entran los otros dos chicos. ¿Vos hablaste ahí? Ahí nos quedamos callados, nadie habló nada. Entraron, nos dijeron de la foto y todo. Y después, cuando me pidió disculpas, empezamos a charlar. Perdón, ¿juntos y solos?